¿Qué pasa con el equipo? Si nosotros teníamos un poquito de paciencia, de calma, a lo mejor otro resultado hubiera sido. Desde luego aquí le falta un poquito de ritmo, desde luego. Es un jugador de calidad, es un jugador de experiencia y que le transmite eso a toda esa gente. Sí bajamos un poco, saqué a Edu y saqué a Juan porque estaban ya cansados, no me estaban haciendo los recorridos. Y traté con gente fresca, controlar el partido, pero desgraciadamente no me respondieron porque perdieron todos los balones. Y eso lo aprovechó Celaya para complicarnos. A través de concentración, porque no estaban bien perfilados, hablamos, trabajar en ese aspecto. Pero bueno, al final de cuentas, lo que vale es el resultado. Creo que también al principio exageramos en meter pelotazo, pelotazo, no tener la posición de la pelota. Hasta que al final de cuentas ellos lo entendieron, empezamos a hacer circular la pelota, a tocar fácil el balón. Y bueno, fue cuando empezamos, que el equipo empezó a crear peligro. El repunte de Altamira y bueno, que tomen esa confianza, que en un muchacho ya cayó gol. Ahora sí cayeron los goles, metimos el primero y bueno, eso nos debe dar esa confianza y seguridad.